Cuatro nutrientes que tienen efectos anti-hipertensivos, en otras palabras, que nos ayudan a bajar la presión arterial. El primero, la vitamina C. La vitamina C, aparte de que nos ayuda a bajar esos números, también es un poderoso antioxidante y protege la capa interior de los vasos sanguíneos, esa que se llama endotelio, y esa protección de ese endotelio es muy importante en pacientes con presión arterial alta. El segundo, el potasio. El potasio tiene efectos diuréticos, o sea, nos ayuda a eliminar líquido. Cuando eliminamos líquido de nuestro cuerpo, entonces la presión arterial tiende a bajar. El tercero, la vitamina D. La deficiencia de este nutriente hace que el control de la presión arterial se haga más difícil. Además, es importante porque cuando nosotros tenemos niveles adecuados de vitamina D en nuestro cuerpo, reduce el riesgo de desarrollar presión arterial alta en aquellas personas que son sanas y, como te dije, mejora el control de esa enfermedad en las personas que ya tienen esa condición. Y el cuarto, el magnesio. Este super mineral, este super nutriente, es esencial para mantener niveles controlados de la presión arterial. Esos nutrientes, aparte de conseguirlos en un sin número de alimentos, también los puedes conseguir en el Super Multivitaminas y Minerales de NutriYa. Tiene más de 70 nutrientes y es el más completo del mercado. Tú puedes ordenarlo en NutriYa.net, en Amazon, en Ebay, en Walmart.com, o si tú llamas al teléfono que aparece en tu pantalla. Si tú necesitas esos cuatro nutrientes que te mencioné para mantener niveles de presión arterial controlados, los puedes conseguir en el Super Multivitaminas y Minerales de NutriYa.